Jorge, ¿cómo ves estas declaraciones de Alicia Bárcenas por un lado? ¿Y cómo ves esta visita de Anthony Blinken a México en un periodo en donde tenemos un presidente que ha buscado recuperar la soberanía nacional y no depender, como sucedió en seis sexenios del neoliberalismo, de simplemente acatar las órdenes del imperio. ¿Cómo la ves, Jorge? Muy buenas noches. Buenas noches, Ángel, pues estaba encantado de estar aquí contigo, que estás ahora de conductor, pues muchísimas muchísimas gracias. Pues mira, es un tema, este siempre a mí me ha parecido un tema complejo, un tema que tiene muchos elementos que hay que valorar, muchos elementos que hay que, que me parece que hay que establecer y que además el gobierno mexicano tiene que establecer. Por un lado, me parece que la postura del presidente siempre ha sido que la migración no tiene que ser un proceso obligado por la pobreza y por las desigualdades existentes en los países de donde salen los migrantes, ¿no? Es decir, que para que se evite la migración o para que se evite la migración por algún tipo de desigualdad o de pobreza, pues entonces habría que abonar a que esas condiciones pues no sean desiguales. Absolutamente nada. Y en el momento en el que en el que se establece, digamos, esta política, ¿no? De, 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 del presidente, de exigirle también a los Estados Unidos, pues que apoye a los países donde están esas condiciones. Por ejemplo, lo ha hecho el presidente y lo ha hecho, digamos, para, para abonar a ello, pues a partir de los programas sociales, como pueden ser o como ha sido sembrando vida, que no solamente se ha operado y que no solamente se ha implementado en México, sino que también se ha hecho en otros países de América Latina. También fue muy significativo que una de las pocas visitas que ha hecho el presidente estado al extranjero, bueno, ha hecho a Estados Unidos y también una se hizo en la zona de América Central, donde pues hay muchísimos países, bueno, están los países donde también se, se da la, digamos, la expulsión de, de, de muchísimas personas. Entonces, sí me parece que hay un punto ahí que es esta visión que se necesita establecer y que es una visión, pues que me parece que es la adecuada del presidente López Obrador, de establecer que la migración no se va a terminar si no se logra una justicia en los países de orígenes y que, pues, ha enarbolado esa, esa bandera, tanto con el presidente Trump, como también con el presidente Biden, y ha repetido en muchísimas ocasiones que ahí es un punto que se precisa establecer. Ahora, lo otro, pues, es la parte, ¿no?, de, de, de lo que le ha preocupado a Estados Unidos o a ciertos sectores de Estados Unidos y que es esta cuestión de la seguridad, ¿no? Y esta visión que han tenido la derecha, bueno, la, la, la derecha estadounidense, ¿no?, de la criminalización de los migrantes, como si fueran agentes de, de las personas que migran, como si fueran agentes de, de problemáticas, y la otra, pues, es el tráfico de drogas, que además, bueno, pues, eso tiene que ver también con un problema evidentemente binacional, no solamente los Estados Unidos, pues, es como, tú tienes que detener la droga que viene del sur, porque yo no tengo nada que ver con eso, cuando en realidad es un problema que tiene que ver también con los procesos que se viven en Estados Unidos del consumo de ciertas sustancias. Y entonces ahí, pues, si es una cuestión que es muy importante detenerla, porque además, tenerla en cuenta, porque además, pues, ahí está un punto importantísimo, que es la soberanía nacional. No, no es fácil la relación con Estados Unidos por, una, por la gran frontera que se tiene, dos, por los procesos migratorios, tres, por las cuestiones de seguridad, y cuatro, por el imperio, ¿no?, que se ha buscado siempre, digamos, apropiarse de los recursos naturales en México. Entonces, lo que ha hecho el presidente López Obrador, me parece que es estar estableciendo estos elementos, estar, por un lado, ¿no?, estableciendo un diálogo, pero por otro lado, tampoco dejándose, como bien lo mencionabas, Ángel, con los gobiernos anteriores, ¿no?, que prácticamente obedecían lo que, lo que indicaban los presidentes de los Estados Unidos, y es ahí donde está, donde está este punto, ¿no?, con la visita del secretario de Estado, Antony Blinken, que, bueno, pues, es para hablar de una cuestión que tiene que ver con seguridad, y que tiene que ver, evidentemente, también con migración, ¿no? Las relaciones, hasta este momento, me parecen que han sido tensas en muchos aspectos, pero también ha habido una buena relación, ha habido una postura, el mismo propio, el propio Andrés Manuel lo ha mencionado, que se ha, ha habido diálogo, ¿no?, tanto con el gobierno de Trump, que era muy complicado, como con el gobierno de Biden, y creo que me parece ahí que es, que es el punto. Entonces, Estados Unidos, que están también en un contexto de proceso electoral, pues, toman el eje de la migración, especialmente los republicanos, como un hecho de campaña, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hacen muchísimos discursos, y el otro elemento, pues, es también la, la, la seguridad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, también hacen discursos, a partir de ahí, hacen, digamos, propuestas y estas acciones que dicen que realizarán, pero también es un contexto de electoral, ¿no?, y que hay que tomarlo en cuenta. Entonces, sí me parece que hay como puntos que se deben de tomar en cuenta. Me parece que la política mexicana ha sido la adecuada. Quizá hace falta también establecer, pues, estas posturas, ¿no?, acerca de la, la, la cuestión, digamos, de cómo enfrentar, ¿no?, los procesos de cuando hay muchísimas migración. Pero, bueno, pues, es el punto que es un tema muy complejo, y me parece que, por un lado, el gobierno mexicano lo ha establecido de una forma adecuada, con algunos claroscuros, como son ciertos tratos del Instituto Nacional de Migración, y, bueno, pues, este, estar en el estirar y afloja con el gobierno de Estados Unidos en este tema. Nacional de Migración, y, bueno, pues, estirar y afloja con el gobierno de Estados Unidos en este tema. Nacional de Migración, y, bueno, pues, Jorge, tenemos un presidente que ha tratado de ir a las raíces del problema. No lo ha mostrado en el caso de los programas sociales, en el caso de la disminución de la pobreza. Tenemos, por un lado, justamente este proceso electoral al que hacías referencia. Señalaste, es un problema bastante complejo. En general, la migración es un problema bastante complejo. ¿Cómo ves este nuevo enfoque de Andrés Manuel López Obrador? Él ha insistido en que se tienen que atender las causas. El proceso electoral norteamericano, Jorge, va a pasar. Se va a dar el proceso electoral en 2024. Tenemos a un presidente, a ex presidente Donald Trump, que ya está siendo juzgado en los Estados Unidos. Vimos incluso la enorme dificultad de la toma de posesión de Joe Biden. Y vemos, por otro lado, también a un Joe Biden bastante disminuido desde el punto de vista físico. Es natural que la derecha norteamericana, y como todas las derechas en el mundo, insisten sobre atender la migración como si fuera un problema de intrusión de alienígenas, alienígenas. ¿Cuánto crees, Jorge, que 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 esta este enfoque de Andrés Manuel López Obrador pueda tener eco en políticos norteamericanos, en donde vemos a gente como Ron de Santis, o como a Greg Abbott, gobernador de Texas, que lo único que se dedican es a criminalizar la inmigración cuando se les olvida que hace 300 años ese territorio estaba poblado por indígenas norteamericanos y que ellos son descendientes de inmigrantes anglosajones, principalmente ingleses, que ya no tenían que comer, que ya no tenían espacio en el Reino Unido, y que tuvieron que llegar a colonizar en Estados Unidos. ¿Cómo ves este panorama con esta derecha norteamericana que instrumentaliza? Y la propuesta de Andrés Manuel López Obrador que sigue insistiendo en que el problema se tiene que atacar de raíz. ¿Crees que pueda tener algún efecto en las voces más sensatas de los Estados Unidos? ¿O que una vez que pase el proceso electoral, como ha sucedido en años precedentes, se van a olvidar los migrantes? Sí, bueno, me parece que la postura del presidente y establecer, perdón, como un eje importantísimo, pues las condiciones materiales, sociales y económicas de los países de origen, pues es como un elemento que ha insistido y creo que no va a dejar de insistir durante todo todo este tiempo que ha estado, que ha estado como presidente y que me parece que va a ser la postura también en caso de que gane Morena en la próxima elección presidencial. Ahora, hay grupos evidentemente que abonan a criminalizar la migración en Estados Unidos y a observar a los migrantes como criminales o como quienes establecen posturas, ¿no? O como que quienes, perdón, con los perros porque acaba de llegar el timbre, pero sí me parece que hay, pues sí, como como puntos que sí se deben de establecer en Estados Unidos. Es complicado con los republicanos, pero creo que hay voces o hay sensatez en algunos actores donde sí es importante establecer este proceso, como ordenar el proceso de la migración, que es algo que también ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador, como hoy lo insistía, ¿no? O sea, son también muy hipócritas porque necesitan trabajadores, necesitan una mano de obra, pero por otro lado la criminalizan. Entonces creo que sí es un punto importante porque son como varios aspectos, por eso es tan complejo la cuestión de la migración y más cuando entra el tema de la, de la, de cómo se que se mezcla como, como si fuera, como si fueran un elemento junto, ¿no? Cuando son varios, varios, varios puntos, porque claro, los Estados Unidos ahora criminalizan o echan la culpa al gobierno de México de no realizar acciones contundentes, ¿no? Con, con el tráfico de, especialmente con el, con el fentanilo, que en Estados Unidos se tiene un problema con el consumo de fentanilo y pues por ese lado, pues establecen como, como, como un elemento, ¿no? Que dicen, bueno, tienen ustedes que, que hacer la, la lucha contra el fentanilo y contra el tráfico del fentanilo, cuando en realidad se está realizando y también cuando hay otros elementos que, que, que juegan en ese, en ese sentido y bueno, pues a mí me parece que, que, que lo que se está haciendo y la postura del gobierno mexicano, la postura del presidente López Obrador, me parece que ha sido la adecuada, que por un lado se creen las condiciones para una mejora, eh, material, económica en los países migrantes, en los países donde, donde, que expulsan, ¿no? A muchísimas personas, y por el otro lado, pues también que establezcan los Estados Unidos, ¿no? O sea, que necesitan mano de obra, quienes, que, que son también un problema de consumo y que tampoco es una cuestión como si todo pasara y como si el gobierno mexicano no dejara, eh, dejara completamente libre el tráfico de, de, de fentanilo, ¿no? Que es ahora lo que le está preocupando más a los Estados, a los Estados Unidos y, y bueno, creo que, creo que ese es el punto y es un, es una relación muy compleja la que, la que tiene México, la que tiene presidente con, con el gobierno de Estados Unidos, porque hay muchos puntos, eh, a tratar y me parece que ha llevado las cosas de una forma, de una forma adecuada y claro, pues existen las posturas, eh, de los grupos de derecha estadounidenses que jamás van a dejar de criminalizar a los migrantes y jamás van a dejar de, de, digamos, de estigmatizar al gobierno mexicano y a los mexicanos como si quienes, eh, les proveen, eh, droga sin ningún tipo de acción contundente contra, contra el tráfico de esta, de, de, de la propia, de la propia droga. Y por supuesto que se están, eh, realizando hoy, por ejemplo, la, la secretaria, ¿no? De Relaciones Exteriores de, de México, Alicia Bárcena, pues también estableció, pues sí, estamos haciendo, eh, acciones contundentes para, eh, evitar el tráfico de, de droga. Y bueno, pues esto se, por supuesto que se enlaza con el contexto, ¿no? De, de esta, de, de este, digamos, de, de lo que sucedió a partir del gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Cuando estos cárteles de la droga empezaron a crecer, cuando, digamos, como dice el presidente, ¿no? Se le, se golpeó al avispero y estos problemas que se tienen en México con, eh, con la, con la inseguridad existente, pero que poco a poco, pues se está atacando de muchas formas, una con, con la cuestión de la seguridad, pero también con, 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 con programas sociales y tratando de que los jóvenes no vayan directamente a ser parte, ¿no? De activos del crimen organizado, sino que, eh, tengan oportunidades y tengan esperanzas, eh, en una, en una, en un país, eh, donde, pues no, hay las condiciones, ¿no? Para que, para que laboren, eh, y eviten las conductas, como, como diría Fidel Castro, Castro, antisociales, ¿no? Estimado Jorge, tocas varios temas que son relevantes, eh, por ejemplo, hablando de las drogas, eh, fíjate que yo en un viaje a la Ciudad de México, eh, me tocó ver en, en dos periodos, en dos viajes distintos, el documental, no sé si ya lo viste, de HBO, El Crimen del Siglo, es parte uno, parte dos, en donde a mí me dejó clarísimo que los principales culpables de esta crisis de adicción al fentanilo son médicos norteamericanos de un sistema de medicina privado que privilegia el lucro, en donde uno descubre que personas que tienen un dolor incluso leve, los médicos norteamericanos recetan fentanil y van creando una adicción, ahora sí que en población WASP, wide anglosazón and protestant, en donde vemos a, a, a sectores de la población norteamericana, tú lo has visto, Jorge, eh, cuando se habla de la criminalización de la migración, pues en el caso de Estados Unidos es la población de origen africano, que recordemos, viene del tráfico de esclavos, gente que fue sacada contra su voluntad en África y traída a América, principalmente por traficantes de esclavos anglosajones, y por otro lado, bueno, pues dos millones de kilómetros cuadrados que perdimos en la guerra con los Estados Unidos, en donde ya había gente con apellidos como Garza o como González, que ya vivían en los Estados Unidos, que ya estaban en California, que ya estaban en Arizona, que ya estaban en Nuevo México, que ya estaban en Texas, y bueno, parte de la gran riqueza, Jorge, de los Estados Unidos, viene de Texas y viene de California, que eran parte de México. Entonces, esta criminalización norteamericana, que no es más que una instrumentalización, porque en la historia reciente, hemos visto casos como el de Afganistán, en donde los norteamericanos invaden los norteamericanos, este Afganistán, y en vez de que disminuya la producción de amapola, se incrementa, o todos lo vimos, como en el caso del Irán Gate, cuando gobernaba, cuando era presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, y entonces tenemos este problema, Jorge, de una simplicidad, yo diría, por parte de los políticos norteamericanos de derecha, de querer echar siempre culpa a los colombianos, primero, ahora a los mexicanos, son los cárteles, organizaciones terroristas, pero, pero Jorge, tú cómo la ves, a ver, como director de una revista, ¿cuándo hemos visto detenidos en Estados Unidos a grandes capos de droga? ¿Cómo es que la droga se distribuye en los Estados Unidos? ¿Cómo es que no vemos a los Estados Unidos desatando una guerra contra las drogas en Estados Unidos? Y cierro para darte el espacio, porque eres el invitado en este espacio en Sin Censura. Todos vemos las series norteamericanas que pasan en los grandes canales, en Netflix, en HBO, etcétera, en los canales Universal, Fox, etcétera, y vemos escenas de series, películas, donde con una manera naturalísima, vemos actores norteamericanos simulando el consumo de droga, que uno dice, bueno, ¿y cómo llegó la droga ahí? O sea, ¿llega volando? ¿Cómo es que se distribuye? ¿Cómo es posible que los Estados Unidos, como gobierno, no hagan un esfuerzo por detener el consumo? Nos tenemos que remitir a la guerra contra las drogas en la presidencia de Nixon, que fue el que detonó esta guerra insensata y que después se extendió por América Latina. Bueno, hoy tenemos presidentes de izquierda, Jorge. Hoy vemos por un lado a Gustavo Petro en Colombia y su intervención en las Naciones Unidas, y por otro lado tenemos a un Andrés Manuel López Obrador, que aunque no interviene en las Naciones Unidas, es el streamer más y más seguido en las mañaneras, no como dice un tipejo que se llama Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, que señala que las mañaneras se utiliza como un dictador, como en el autócrata. ¿Cómo ves, Jorge, esta relación? Los Estados Unidos por un lado promueven, porque parece ser que todo indica que fue de manera deliberada, no nada más en Estados Unidos, también en Europa, que una manera de control de las disidencias políticas, específicamente de izquierda, fue controlarlos mediante la distribución de droga. Y hoy se espantan como en un Frankenstein de los que ellos mismos crearon. Ahora, más allá de la opinión, Jorge, ¿qué crees que podamos hacer en América Latina para hacerle entender a la clase política de los Estados Unidos? Que ellos tienen que resolver su problema. Creo que fue hoy o ayer en la mañanera donde Andrés Manuel López Obrador hablaba hasta la falta de cariño en las familias norteamericanas, porque otra vez regresamos a las causas, no al paliativo. Habría que preguntarnos, Jorge, no sé qué hipótesis tengas, qué tesis tengas. Sabemos que en Jalisco, el lago de Chapala, es una zona donde llegan los norteamericanos, pero a nivel mundial nos tendremos que preguntar, ¿por qué la población norteamericana es una de las poblaciones a nivel mundial que más consumen drogas? ¿Qué crees, Jorge, que puede estar pasando? ¿Qué pasa en esa sociedad que necesita gran parte de su población adulta del consumo de drogas? Sí, pues sí, tienen tienen un serio un serio problema con las drogas, porque con el consumo, ¿no? Y con ciertos especialmente con ciertas drogas y me parece que en este momento, como como lo ha dicho el presidente López Obrador, tienen un problema con el fentanilo, que además es una creación de las propias doctores y de farmacéuticas, y parecería que ellos no son culpables en ningún momento, ¿no? De ese tema, como que todo fuera una responsabilidad de los países que le proveen esas drogas, del tráfico de drogas, ¿no? Y esa ha sido una política estadounidense, como bien lo mencionabas, ¿no? Hay en estas series, pues siempre los malos, 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 ¿no? Son los jefes de los cárteles mexicanos o los capos colombianos y los Estados Unidos, pues solamente son como malos a secas, ¿no? Y los otros le echan como la responsabilidad a los gobiernos de América Latina. Y creo que es un punto que ha establecido el gobierno mexicano y en este caso que ha establecido la administración del presidente López Obrador, pues de decir, no, o sea, es un problema que también compete a los Estados Unidos, tienen un problema grave de drogadicción y un problema grave en cuanto al fentanilo, y lo ha repetido muchas veces en la mañanera y me parece que es un punto que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, cómo es esta parte, ¿no? O sea, no es una cuestión que solamente sea responsabilidad de los gobiernos mexicanos o que los gobiernos mexicanos son irresponsables porque permiten que la droga llegue a las calles de los Estados Unidos como si fuera una responsabilidad de los gobiernos de América Latina, que no haya el tráfico de, digamos, de estas sustancias y que solamente le corresponda a ellos, ¿no? Cuando pues en realidad ellos también son parte de este problema y también ellos, porque son hipócritas y porque muchos de estos políticos estadounidenses son muy cínicos, pues tienen la cuestión de las armas, ¿no? Porque también están preocupados, ¿no? Muchas veces y por la seguridad, ¿no? En México y entonces lanzan sus alertas de repente, no, por favor, no vayan a tal entidad porque todo está muy mal. Cuando son ellos los que han proporcionado las armas a los cárteles de la droga, a los cárteles, a los, a varios capos y cuando eso es un gran negocio que ellos han establecido y que ellos lo han financiado y que ellos lo, lo, lo tienen, o sea, se han beneficiado, ¿no? Entonces sí me parece que es una cuestión que, que es una hipocresía de parte de los Estados Unidos en cuanto a responsabilidades, a responsabilizar al problema que tienen en cuanto a las adicciones, en cuanto especialmente en este caso ahorita y en este momento y en este contexto al ventanilo, a los gobiernos o en específico al gobierno de México, ¿no? Entonces sí me parece que es, que es como, como, como un punto importantísimo que hay que tomar muy, 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 muy en cuenta. Y también así, aquí, porque por ejemplo, lo mencionaba el presidente, ¿no? Que hay, que hay ciertos puntos, los medios, ¿no? Los medios de comunicación mexicanos también son como muy escandalosos. Hoy, por ejemplo, tenemos el caso en la portada de la reforma, lo mencionó en la mañanera el presidente, donde diputados, ¿no? Republicanos impiden que haya un fondo de 60 millones de dólares, que en realidad no va al gobierno mexicano, sino que va, o sea, que no se distribuye con el gobierno mexicano, sino que no se distribuye con ciertas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A partir de la USAID, que bueno, pues es un tema la USAID y otras agencias estadounidenses. Pero bueno, el punto es, lo ponen, ¿no? Como si fuera ya un problema del gobierno mexicano que no hace sus, lo hace bien la tarea que le imponen los Estados Unidos. Creo que es esta visión también de parte de los medios mexicanos, ¿no? De, de, de hablar y de escandalizarse por algunos, algunos puntos, ¿no? Como si también esta visión muy estadounidense, esta visión de, 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 de ciertos sectores de derecha estadounidenses que pues están en las páginas, ¿no? De, de, de los medios mexicanos y que además fungen como una especie de presión hacia, en este caso, la administración de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que es parte, ¿no? De las, las campañas en contra de, de, de la cuarta transformación como, como, como se denomina al, al proyecto que encabeza el presidente López Obrador. Entonces, sí, sí es esta, esta, esta hipocresía estadounidense que se repite en sus propios medios, pero también en los medios mexicanos. Y sí, o sea, el punto que hay que tener en cuenta, pues sí, o sea, hay un problema y es un problema compartido entre los dos países en cuanto a la distribución y en cuanto a la, el consumo, ¿no? De, de parte de los estados y de parte de la población estadounidense de, de, de ciertas drogas que llegan de América Latina, pero bueno, es una responsabilidad completa de, de parte de los países de América Latina y yo creo que eso tiene que quedar muy claro y que también tiene que, 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 que establecerse una división, ¿no? Entre materia de seguridad y otra en cuestiones migratorias, ¿no? Porque son cuestiones, me parece, distintas, pero que muchos actores políticos de Estados Unidos las quieren unir con la intención, una, de ganar votos y con nuestra visión de derecha que tienen y que les parece que la población de migrante, ¿no? De América Latina daña a la sociedad estadounidense y entonces por eso reaccionan así, ¿no? Entonces creo que sí hay, hay puntos y me parece que es importantísimo lo que se ha hecho de parte del gobierno mexicano porque las posturas que ha tenido que no se habían dado, ¿no? Con los anteriores gobiernos, especialmente con los gobiernos neoliberales, pues esta, esta cuestión, ¿no? O sea, de, 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 de que no es un problema de nosotros, que es un problema compartido y de que en el caso de la migración, pues hay que ver hacia los países que expulsan a las personas y que en esos países se creen las condiciones de equidad y económicas y materiales, pues para que ya no haya esta migración que, que, o sea, o que no se migre por necesidad, sino que se migre quien quiera hacerlo. Jorge, Jorge, tomaste señalar la cosa relevante que, que, que la derecha norteamericana se niega a, a considerar. Mencionaste las armas. Un país con 350 millones de habitantes que dispone de 350 millones de armas. Es decir, en promedio, cada norteamericano, incluyendo a bebés de dos meses de edad, tienen un arma. Y las armas que tienen los norteamericanos no son armitas de juguete, no son calibre, pistolitas calibre 22, sino que son armas, incluso en algunos casos lo hemos visto, pues armas como de guerra. En 2021, en Estados Unidos hubo casi 23 mil asesinatos dolosos. Mil trescientos más que en 2020. Y es una cuestión de que Estados Unidos tiene una de las tasas de homicidios más alta. Tú señalabas justamente la cuestión de estos medios mexicanos hegemónicos, no, no polemón, pero sí reforma, donde escandalizan, pero no tocan ni con el pétalo de una rosa, los datos que se tienen. Prácticamente en Estados Unidos en 2021, estamos llegando casi a una tasa de siete homicidios dolosos por cada cien mil habitantes. Pero por otro lado señalaste, Jorge, la cuestión de, dice una cifra, mira, dijiste 60 millones de dólares que prometen los norteamericanos para esta cruzada en contra de las drogas. Bueno, 60 millones, Jorge, cuando Ucrania para la guerra contra Rusia ha recibido de los Estados Unidos, 40 mil millones. Lo decía el presidente hoy o ayer, que llega a niveles de hipocresía, porque por un lado tenemos 60 millones para el combate a la droga, a su población que está muriendo, y por otro lado tienes 40 mil millones para la guerra. Oye, el 10% de 40 mil millones son 4 mil millones. El 1% de 40 mil millones son 400 millones. El 1%, 400 millones. Acá estamos hablando apenas de 60. Es decir, a los Estados Unidos, la supervivencia de sus jóvenes, de su gente de la tercera edad, también adicta a fentanilo, por culpa de los médicos norteamericanos, no, no, no le llega ni al 1%. Da la impresión que, que la cúpula norteamericana le preocupan los vehículos Bradley, los tanques Abrams, los F-36, los drones. Esa es su prioridad. No su población que está sufriendo una verdadera epidemia por el consumo de drogas. Y por ahí, Jorge, se me había pasado. ¿A qué puedes pensar tú, como director de una revista? ¿Qué puede suceder en la sociedad norteamericana para buscar este alto consumo de drogas? ¿Qué, qué puede, qué les puede faltar? Cariño, como dice el presidente, amor, no tienen un gato como el que yo tengo aquí, la familia, las relaciones familiares. ¿Qué crees que pase en el mundo anglosajón? Es una situación de escape. Lo voy a decir a la mexicana. Es una vida de mierda la que se hace en Estados Unidos. ¿Por qué este consumo, altísimo consumo de drogas? Es el país que más drogas consume. ¿Y por qué su clase política no le interesa? A final de cuentas, ellos promovieron, por ejemplo, la siembra de marihuana en Sinaloa, en la Segunda Guerra Mundial, para dotar a sus militares de droga. Lo hicieron en la guerra de Vietnam, porque las guerras es una cosa muy fea, en donde, si no tienes droga, pues no. ¿A qué atribuyes, Jorge? ¿Qué podríamos pensar nosotros como vecinos de los Estados Unidos? ¿Qué hemos tenido contacto con población norteamericana? ¿Qué puede estar pasando en el origen? ¿Por qué la sociedad norteamericana es una sociedad en la que su población adulta tiene necesidad de un alto consumo de drogas para sobrevivir en el día a día? Es una sociedad salvaje, son esta competencia exacerbada, el individualismo, la privatización, el self-made man o el self-made woman, es este querer alcanzar la cúpula del éxito. ¿Qué puedes pensar tú, Jorge, de nosotros en el sur? Porque nos generan una cantidad de problemas. Una sociedad que consume una alta tasa de drogas nos genera un problema a México. Primero se le generó a Colombia y México pasó de ser de un país de paso a un país de control de los cárteles. Pero ¿a qué puedes atribuir, Jorge, el origen del problema? ¿Qué pasará en la sociedad norteamericana, incluidos los blancos, de ojos azules? ¿A qué podemos atribuir esta necesidad de droga? Porque mientras haya demanda, va a haber oferta. Híjole, pues mira, yo creo que es algo complejo, ¿no? Y tampoco estoy como, 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 no sé si, digo, creo que ya está por ahí Alina y quizá Alina pueda tener más conocimiento al respecto. Lo que lo que ha dicho el presidente, ¿no? O sea, es es una sociedad que me parece que tiene serios problemas, digamos, en 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 un sentido acerca de las relaciones que 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 ha atendido, ¿no? En la digamos dentro de su misma sociedad. No sé si tenga que ver, y yo me imagino que tiene que ver mucho esta necesidad del consumo, ¿no? De este consumo, 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 que tenga que ver también con la necesidad, ¿no? De, 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 de recibir estímulos. Y bueno, pues también con, con una, con una necesidad también, ¿no? De, 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 de esta forma de vida de soledad. No sé, no sé exactamente cuál, cuál sería. Creo que hay, hay vínculos. Creo que también el presidente siempre ha establecido que que es importante tener vínculos sociales, ¿no? Vínculos de colectividad. Pero no sabría, no, no sabría decirte, no sé, no sé si, si Alina que creo que acaba de llegar tenga algo, una respuesta más a esa pregunta. Ya andas por, ya andas por aquí. Alina, estamos platicando con Jorge, director de la revista Polemón, con su base en Jalisco. Estimada Alina, por ahí nos saludamos, nos conocimos personalmente en el Consejo Nacional de Morena, cuando se dictaminó el Consejo Nacional que la corcholata que iba a representar a la coordinación de los comités en defensa de la 4T, la doctora Sheinbaum. Alina, tú eres experta en América Latina, tu, tu intención, tu punto de foco ha sido en América Latina, la has recorrido, la conoces como América Latina, no nada más la cuestión de México. Con Jorge tocábamos al inicio el tema de la migración. Son dos temas, la visita de Antony Blinken a México, la posición de Alina Bárcena en el sentido de la necesidad posible, todavía no está concretada, de esta deportación de migrantes de Colombia, Ecuador, Venezuela. Alina, tú que recorres América Latina, que has recogido voces de distintos países, la patria grande, ¿cómo ves tú esta situación? Por un lado, Antony Blinken, que visita México en cuestiones de seguridad desde el punto de vista norteamericano. Por otro lado, Alicia Bárcenas en la necesidad de tener un enfoque en la migración, que sea un poco distinto también del que plantean las derechas norteamericanas. ¿Cómo ves tú la situación actualmente, Alina? Mira, yo he tenido la suerte de no solamente recorrer América Latina, sino también de conocer a ese monstruo en las entrañas. Viví cerca de cuatro años en Estados Unidos, y me ha tocado recorrer gran parte también de ese país. Y de la Patagonia al norte, pues es lo mismo, ¿no? Tiene que ver con un grupo de la población que no va a ceder en el tema de los intereses, sin importar geografía, sin importar latitudes. Y mucho se habla del proceso migratorio, que no hemos sabido, creo, poner demasiado el acento de la parte que nos corresponde a las y los mexicanos, en términos de discusiones públicas entre nuestros, no solamente paisanos y paisanas, sino también con quienes habitamos en México. Porque este proceso de migración se empieza a hablar cuando llega al río Bravo, pero no se habla de todo lo que Estados Unidos ha hecho para hacer posible todo ese éxodo masivo desde la Patagonia, pero también en general de un sur global que ha estado acostumbrado al despojo. Hemos visto durante los últimos 200 años cómo se ha implementado esta llamada doctrina Monroe, en la cual se aseguró que Estados Unidos era, nosotros éramos el patio trasero de Estados Unidos, y afortunadamente en los últimos años hemos escuchado un viro en esas aseveraciones, porque se ha cuestionado que seamos ese patio trasero. Primero fue la colonia, vinieron a despojarnos de nuestros recursos naturales, y después fue esta doctrina Monroe que vino a transformar, con base en los intereses del capital, nuestros territorios. Entonces poco se habla de cómo fueron durante, sobre todo las últimas décadas, cómo fueron implementando este proceso de despojo a través de empresas transnacionales, cómo vieron en nuestros territorios mano de obra barata, pero también incluso cómo han desestabilizado a nuestros países. Hoy Venezuela tiene más de mil mal llamadas sanciones, porque son medidas económicas unilaterales impuestas por Estados Unidos por atreverse a levantar la voz y a decir ya basta. Aún así, durante el gobierno de Donald Trump, a pesar de que sus secuaces aseguraban de que ese pleito con Venezuela era por petróleo, no se llega a dimensionar internacionalmente y es más fácil condenar a los gobiernos de izquierda, progresistas o abiertamente socialistas. Ya pasó con Cuba en la década de los 60, ya se le expulsó de la OEA, ya se le criminalizó, e incluso por ejemplo en ningún diario en los últimos días vi el ataque que tuvo la embajada de Estados Unidos en Washington DC, la embajada de Cuba en Estados Unidos, hace unos, un par de años cuando yo todavía vivía en Washington, se valió la embajada y no hubo responsables, no hubo absolutamente nada, a pesar de que es una de las ciudades más vigiladas en el mundo, si no es que la más vigilada en el mundo, no se tuvo responsables de quien había disparado la embajada de Cuba y hace unos días aventaron bombas Molotov también en la embajada y eso no se da a conocer porque todo lo que tiene que ver con Cuba, con Venezuela, con Irán, con ese sur que ha sido también violentado, no más allá de las contradicciones internas que puedan o no tener sus gobiernos, pues se habla muy poco de cómo Estados Unidos se inmiscuyó en el proceso de la guerrilla en El Salvador, cómo trató tener una guerra imperialista en contra del sandinismo en Nicaragua, cómo derrocó a Manuel Zelaya en Honduras, cómo participó dentro del golpe de estado Evo Morales en el 2019, cómo a través de aparatos mediáticos, oligárquicos, asesinaron a Salvador Allende y sobre todo con mucho dinero desestabilizaron el gobierno de la unidad popular en los setentas, entonces eso no se explica y lo único que aparece en los grandes medios de comunicación son miles de personas tratando de atravesar, por ejemplo, la selva, el tapón de Darién, que es el lugar hoy más peligroso dentro de todo el continente para la migración, muy pocas personas logran atravesar la selva del Darién, miles quedan asesinados ahí, sea por la violencia, sea por la misma lógica de que es una selva, no hay caminos ni mucho menos, y aún así no se habla del rol que tiene Estados Unidos, que tienen las grandes burguesías, entonces México hoy está ante este panorama en el cual se habla del humanismo, pero evidentemente ante todos estos flujos migratorios se tiene que transformar ya todas estas instituciones, todavía tenemos muchos problemas en el tema migratorio, basta ver hace unos meses en el norte del país como murieron decenas de migrantes que no tenían razón de estar detenidos, es decir, hay que cambiar también esa concepción, y también hay que cambiar la concepción xenófoba por una de solidaridad, ¿no? Viene mucho esta expresión de que entonces mételos a tu casa, ¿no? No se trata de eso, se trata de entender que geográficamente, así como millones de mexicanos han sido expulsados durante décadas de este país por el telecano, por procesos de las mineras, por fenómenos, incluso la mal llamada guerra contra el narcotráfico, en la cual también tuvo responsabilidad de Estados Unidos, lo mismo que en Colombia, con el plan Colombia impulsado por el entonces senador Joe Biden, y ahora presidente, todas estas crisis, todas estas lógicas, no solo se explican por el consumo, por ejemplo, estas violencias no solo se explican por el consumo de drogas en Estados Unidos, sino también por políticas imperialistas, en donde muchos hablaban en los 60, 70, de que pues también muchas de estas drogas eran desarrolladas y distribuidas dentro de la población para mantenerlos, ¿no? Al margen de la vida política, despolitizar a la gente, y eso ha permanecido, prefieren tener una población zombie, que es lo que ocurre hoy en Pensilvania, que a gente protestando, a gente tomando las calles, y aún así no pueden contenerla, hoy hay movimientos abiertamente socialistas, partidos antiimperialistas, en el corazón de Estados Unidos, que no se sabe que existe, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del Partido por el Socialismo y la Liberación, el PSL, que tiene candidatura de ahora a dos compañías que además admiro mucho, Claudia de la Cruz, y bueno, en general el partido tiene grandes cuadros, que son abiertamente socialistas, se posicionan en la agenda migratoria, en contra de los bloqueos, de las sanciones, y eso también hay que evidenciarlo, entonces es un fenómeno, no un fenómeno, es un proceso mucho muy complejo el tema migratorio, que abarca el imperialismo, que abarca el despojo, que abarca la política exterior estadounidense, la doctrina Monroe, pero enhorabuena también que el gobierno mexicano ha sentado Estados Unidos, yo debo decir, y con eso cierro, Estados Unidos no tiene amigos, ¿no? Tiene intereses, tiene negocios, y eso es lo que hoy encuentra en Estados Unidos, en México, Estados Unidos, un colaborador bajo sus condiciones, pero hay que seguir impulsando una nueva política, no solo bilateral, sino regional. El presidente López Obrador hace dos años hablaba de ese, de no ponerse, me parece uno de los discursos más épicos del presidente en julio del dos mil veintiuno, en donde él habla de tratarnos entre iguales, de repensar la OEA, de no ponerse con sazón a las patadas, pero no abarcar una política de sumisión que era la constante. Entonces, creo que es el momento de que repensemos que también la migración tenemos que pensarla desde la solidaridad, obviamente vamos a la cabeza en temas de asilo, en temas de refugio, estuvo aquí, Evo Morales, y bueno, nuevamente Evo Morales está en México, está en Puebla, este fin de semana es la reunión del grupo de Puebla, estuvo aquí como asilado, ahora está de visitante, hay muchos compañeros y compañeras exiliadas también de la persecución luego de que derrocaran al correísmo, más bien traicionaran al correísmo, Lenny Moreno, pero todavía falta, falta dar cabida a miles de personas a través de programas sociales, y ahora sí cierro, tenemos a 20 mil beneficiarias y beneficiarias de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en Honduras, 20 mil en El Salvador, 5 mil cooperativas están siendo apoyadas en Cuba, también bajo estos programas, y vamos por la implementación, digo, es una pena lo que está ocurriendo hoy en Haití, pero también se tenía en el horizonte implementarlo en Haití, en Belice, y seguramente en otros países. Yo creo que por ahí va el llegar, ¿no?, a las raíces del problema que tiene que ver con esta desigualdad desde la colonia, y sobre todo también imperialista desde los últimos 200 años. Estimada Lina, pues coincidimos contigo, es una cuestión de una visión, lo que acabas de presentar en este espacio, pues es una visión desde la patria grande, ahorita que señalabas las sanciones, pues tampoco es casual, en el caso de Venezuela, es el país con mayores reservas de petróleo en el mundo, por encima incluso de Arabia Saudita, estamos hablando de más de 300 mil millones de barriles de petróleo, en el caso de Venezuela, anda arribita, poco, es equivalente a Arabia Saudita, pero digamos el doble de Canadá, o de Irak, o de Kuwait, el triple de Rusia, entonces no es casual que las sanciones se dirijan a esta enorme riqueza, y bueno, pues también a México. Desgraciadamente se nos echó el tiempo encima, lástima, este, que ya te vi que andas viajando, porque tu entorno se ve, Alina es de un hotel, pues bueno, así nos pasa, tenemos que andar viajando por aquí y por allá, pero bueno, ya son las 8 de la noche, vamos a tener que cerrar esta transmisión, porque viene la mesa de investigación de Sin Censura Contralínea, en donde va a estar presente el periodista de Contralínea, Sócimo Camacho, con los temas de las mineras, los privados que están disputando la explotación de las reservas de litio, y por otro lado, pues también el papel y la situación de las normales rurales después de los 43, y los invitamos a que sigan esta transmisión, muchas gracias Jorge, muchas gracias Salina, de 9 a 10 de la noche, 9 a 9 55, se va a tener una entrevista exclusiva grabada con Clara Brugada, aspirante a coordinadora de los comités de defensa de la 4T en la Ciudad de México, ya Morena señaló cuatro aspirantes, dos hombres, Omar García Harfush, secretario de seguridad de, ya renunció, este, y el doctor Hugo López Gatell, y por otro lado, bueno, pues está Clara Brugada, de la cual se va a tener una entrevista, y bueno, pido disculpas, se me olvidó otro nombre de la otra contendiente, pero son dos hombres, dos mujeres, entonces los invitamos a que sigan en las transmisiones de Sin Censura, Alina, saludos cordiales en donde estés, Jorge, si estás en Jalisco, allá en la tierra del malandro Alfaro, pues te mandamos un cordial saludo, ya vi en Polemón, y el hecho de la plagiadora Xochitl Galvez, que anda plagiando hasta huipiles, o sea, se anda poniendo huipiles plagiados, gracias a Polemón, ya lo presenté en mi programa de Sin Censura, y bueno, pues nos despedimos, y los esperamos, los saludo a mi gato Titus, que aquí está escuchando la transmisión, Jorge, saludos cordiales, y muchas felicidades por Polemón, que se ha convertido en un referente, al menos para la gente que vemos las cosas distintas, y muchas gracias, Alina, nos vemos la próxima semana, y los invitamos a que sigan aquí en una emisión más de Sin Censura. Saludos cordiales de parte de Ángel Valdés, de Querétaro, gracias a todos los que siguieron esta transmisión, y gracias a Mario, que se ha encargado de los controles, este, técnicos. ¿Qué es lo que se ha encargado de 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 ¿Qué es lo que se ha encargado de